Entonces, ¿qué es el Zohar? Estáis aquí porque os ha interesado el tema. Os ha interesado el Zohar. Una parte de vosotros porque sois miembros de la Academia, otros porque os interesa el tema. Entonces, ¿qué es el Zohar? El Zohar es el libro más importante de la Kabbalah. No es el primero. De hecho, hay libros que se les atribuye una genealogía anterior al Zohar. Por ejemplo, el Sefra Yetzirá, que se le atribuye a Brahm Abinu. Pero el Zohar es el más importante. Literalmente quiere decir el resplandor, el Zohar, de resplandor, porque ilumina las almas de los estudiantes. Y se basa en un versículo de Daniel que dice los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento. Los entendidos del Sot, del nivel místico de la Torah, cuando entienden, cuando estudian, su alma brilla. Porque el alma ya está. El alma necesita alimento, necesita un catalizador, el alma, para que pueda manifestar toda su grandeza, todo su brillo. El Zohar está escrito principalmente en arameo, no en toda su totalidad, pero principalmente. Algunas partes están en hebreo, pero como dije, principalmente en arameo. No es algo poco común. El Talmud babilónico está también en arameo, principalmente. Como dijimos, es el libro más importante, la Kabbalah. Y se le atribuye a Rabi Shimon Bar Yojai, que es uno de los Tanaítas, uno de los autores de las Mishnayot. Es decir, en el Talmud, bueno, de nuevo esto ya lo explicamos en el bloque número uno, pero Tanaíta quiere decir que tiene autoridad de escribir Mishnayot, que conforman parte escencial del estudio del Talmud. Y vivió entre finales del siglo I y siglo II. Y también se le atribuye a sus alumnos. Lo importante es que él vivió en la época del segundo templo. No hubo dos templos, no el primero, sino el segundo, que fue destruido por Roma, los romanos. El primer templo de Jerusalén fue destruido por Nabucodonosor, Nebuchadnezar, el Imperio Babilónico. Y el segundo templo destruido por Titus, que es de Roma. Y él vivió esta transición. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Escrito por Rabiaba. Importante. El Rabi Shimon Mario Hai se le atribuye a la autoría de nuevo a él y a sus alumnos. No es que únicamente Rabi Shimon, también los alumnos son autores de muchas partes del Zohar, pero quien escribió no fue Rabi Shimon y no fueron todos sus alumnos, sino únicamente Rabiaba. De sus alumnos, Rabiaba es el único que escribió. ¿Por qué? Porque Rabiaba tenía la capacidad de encriptar las enseñanzas. Es decir, de ocultar, de codificar. Y siempre lo digo, el Zohar no es un libro para empezar, si uno no tiene el maestro, no tiene la técnica y la guía. Porque es un libro que fue escrito expresamente para que no entiendas nada. Fue codificado, fue encriptado de una serie de imágenes. Entonces, Rabiaba era el experto que podía escribir las enseñanzas de tal manera que las codificaba en imágenes, en símbolos, para que no se entendieran de una forma directa. ¿Qué más? De hecho, Rabi Shimon Mario Hai importante es uno de los alumnos de Rabi Akiva. Rabi Akiva es el mismo que entró en el par des, entró Beshalom y Atzabe Shalom. Entró en paz, salió en paz. A diferencia de los otros tres, uno murió, otro quedó loco, el otro quedó hereje. Solo Rabi Akiva y su alumno es Rabi Shimon Mario Hai. Sefi Rabi Akiva consiguió transmitir a Rabi Shimon Mario Hai el secreto del estudio de la Kabbalah de una forma que se integra y no se aspira. ¿Qué más tenemos? Entonces, sí, tenemos en la lista los alumnos de Rabi Shimon, que entre ellos estaba su hijo, Rabi El Azar. Ok. De nuevo, ¿qué es el Zohar? Entonces, el Zohar es un compendio de explicaciones, de interpretaciones del nivel del Zod, del alma, la Torah, de la Parashah de la Semana. Sí, la Torah, el Pentateuco, Jumash, Breshit, Shemot, Baikrabe, Midbar, Devarim, Génesis, Éxodo, Levítico, Números de Autonomio, se dividen porciones semanales en Parashot que salen cada semana y en un año se completa todo el círculo de la lectura de la Torah. Pues el Zohar es el compendio de explicaciones a grosso modo. Vamos a ver que no todo el Zohar, pero gran parte del Zohar es esto, es la explicación del Zod, de la Kabbalah de Rabi Shimon Mario Hai y sus alumnos de los versículos de la Torah y que se dividen en las parashot de la semana. Vamos a ver que hay otras secciones del Zohar, pero a grosso modo. Las enseñanzas no únicamente y exclusivamente pertenecen a Rabi Shimon, también el Zohar pertenece a las enseñanzas de sus alumnos. ¿Ok? Importante. También hay que saber que el Zohar fue un libro que estuvo oculto, cuyo estudio no se transmitía de forma pública a todo el mundo, sino de forma secreta, de forma altamente filtrada, a individuos selectos que tenían un gran nivel de temor a Dios, al cumplimiento de los preceptos, un gran nivel de estudio y que estaban muy desarrollados espiritualmente y se enseñaba revelando un codo y ocultando miles. Es una expresión literal que se usa en lo místico. O sea, se enseñaba pero aún así se ocultaba más de lo que se enseñaba. Hay todo este concepto de recato en lo místico que hoy en día vemos que no es así porque estáis en un zoom abierto, vamos a ver por qué, las cosas han cambiado de esta manera. Todo empieza a cambiar cuando Rabi Moshe de León, de España, hay que saber que en España hay unos grandes, grandes, grandes cabalistas únicamente en la zona del Reino de Aragón, sino también el Reino de Castilla. Rabi Moshe de León, él revela el Zohar a finales del siglo XII, a finales del 1100 y algo. Y la obra entonces a partir de ese momento comienza a expandirse. ¿Por qué? Porque ya hubo alguien que la publicó, que la reveló a todo el mundo. Obviamente en ese momento todavía no había la imprenta, sino en forma de manuscritos. Luego, ¿por qué dije antes que es el libro más importante de la cabalá? Porque varios cabalistas, los más importantes entre ellos el Arizal, que ya vimos en el primer bloque, pero lo repetimos, es quien de alguna forma logró sistematizar como nadie y comentar y explicar y elucidar pasajes muy oscuros del Zohar y en eso se basa toda la cabalá del Arizal que a su vez es toda la fuente de la cabalá que hoy estudiamos y es toda la base de la cabalá del jasidismo que en este curso le damos un gran valor que todavía no hemos llegado pero vamos a llegar, cuidado. Entonces, varios cabalistas entre ellos no únicamente el Arizal sino también el Ramak, Rabi Moshe, Cordovero, también, obviamente, se fundamentó su estudio y su enseñanza en el Zohar. ¿Sí? Se imprimió por primera vez en el 1558. Es decir, que estos rabinos estudiaban de manuscritos del Zohar. Ok, para que tengáis un poco de perspectiva, ¿no? Un poquito, sí, visual porque a lo mejor a algunos suenan chino estos nombres. Esto es una, un pequeño, pequeño, pequeño resumen y me he dejado muchos rabinos y muchos sabios y maestros que no están aquí. Pero a nivel genealógico, histórico, aquí tenemos un desarrollo histórico de la Kabbalah. ¿Ok? Tenemos el Sefer Ayetxirá atribuido a Abraham Abino. Tenemos el Rabi Oshimon Bar Yojai, autor del Zohar, finales del siglo I, siglo II, que es cuando vivió, pero él vivió, el autor y los autores vivieron entre siglo I, siglo II, pero el libro se reveló en el siglo XII y se imprimió en 1500, que eso es muy importante. Obviamente aquí hay toda una, imagino que no no seréis ajenos a esta disputa o esta crítica que hay en la Kabbalah de que esto fue algo inventado o algo escrito. Obviamente desde la Kabbalah original, no la académica, no se considera que esto sea cierto, sino que se cree con fe completa en la autoría de Rabi Shimon y sus alumnos y no que esto fue un invento de la Edad Media, sino que la Edad Media se reveló lo que antes estaba completamente oculto. Y el Ramak y el Arizal lo podéis ver ahí en la tabla que vienen en el 1522, nace el Ramak, en el 1534 nace el Arizal. Después tenéis Rabi Haim Vital que es el alumno del Arizal, Prashas, Ramajal, Gondevil, etc. Está bien, Balchantov también. Balchantov es el líder del movimiento jasídico. Está bien. Entonces, Rabi Moshe de León, quien es quien publicó a todo el mundo esta obra, quien la propagó y la reveló, él, ¿quién era este misterioso personaje rabino? Este sabio, el alumno de nada más y nada menos, ¿sabéis esto? De Rabi Abraham, Abu Lafia y Rabi Yosef, Gigatilia. Siempre hay un montón de discusiones o de diferencias de cómo se pronuncia este apellido. Gigatilia, Gigatilia. Bueno, yo así lo pronuncio. Gigatilia. Entonces, Rabi Abraham, Abu Lafia, es un maestro muy interesante de la Kabbalah. de momento no estamos haciendo cursos sobre él, el Estratashem en el futuro porque es una Kabbalah muy, muy pesada, muy profunda. Ya pertenece a lo que es la Kabbalah Mahasid, Kabbalah práctica, Kabbalah profética y es autor de muchas obras las cuales pocas están impresas, muchas están en manuscritos. O por ejemplo, hay una obra que es el Sefer Ola Segel, el Auluz del Intelecto, pero que enseñan a obtener la profecía mediante el abecedario hebreo. Una vez una alumna del curso dijo Isaac, que estuve meditando o, bueno, mirando las letras del abecedario hebreo de repente me dio como un abrumé y me dio un dolor de cabeza y me sentí y claro, porque las letras del abecedario hebreo no son cualquier cosa, ¿sí? Ahí se proyectará esta energía y se explica de cada letra y Abraham Abulafia enseña cómo obtener la profecía. Entonces, ese es uno de los alumnos de la Moshe de León, también Rabi Abraham Abulafia fue maestro de Rabi Yosef Gikatilia y Rabi Yosef Gikatilia fue autor del Share Ora, que es uno de los compendios de la Kabbalah y sobre todo los nombres divinos y su relación con la Sefirot y también muchos empiezan a estudiar y a introducirse en la Kabbalah mediante Rabi Yosef Gikatilia y su obra Ashare Ora. No todos, en mi línea, por ejemplo, de mis maestros, mis rabinos prefieren empezar por el Arizal, ¿sí? Y luego ya ir a maestros anteriores porque el Arizal es como el fundamento de la Kabbalah. Pero está bien. Entonces, este Rabi Moshe de León al uno de estos dos maestros para tener también un poquito de quién es este Rabi Moshe de León. Mira, el uno de ellos. Perfecto. Entonces, continuamos. El estudio del Zohar y la redención. Porque es importante, ya dije antes, ¿no? Que este estudio acelera la llegada del Mashiach, acelera al final de las guerras, acelera la construcción del templo y una paz mundial y una distribución de recursos justa y equitativa y eficiente y una conciencia de espiritualidad, conciencia de unidad, ¿sí? Todo lo que el judeísmo lleva rezando y pidiendo y esperando durante miles y miles y miles de años y como dice el Rambam, a pesar que se atrase todo este proceso, el Mashiach y todas estas promesas, lo seguimos esperando, ¿ok? O sea, que el pueblo judío no deja, es un pueblo que es idealista en su propia naturaleza. Pero, ¿qué podemos hacer para que llegue el Mashiach? Obviamente, primero de todo, ticuna midot, ¿sí? Rectificar nuestros aspectos de personalidad y, entre otras cosas, estudiar. Yohar Torah, Yohar Kabbalah, Hasidut. Entonces, el Yohar, como dijimos, cuando se reveló, al principio, desde el sexto milenio, en el judaísmo, ¿sí? Hay un principio del Talmud que dice que el mundo tendrá seis mil años, en el año seis mil el mundo se destruye, durante mil años atraviesa un proceso de muerte, así como la descomposición del cadáver, la putrefacción de un cuerpo humano. Y en el séptimo, en el año siete mil, entonces, el mundo se renueva y a partir de ahí eso se lo llama Ba. Es decir, que a nuestro mundo le quedan poquitos, ciento y pico de años, estamos llegando al final, ¿sí? Y entonces, el sexto milenio quiere decir del cinco mil al seis mil, ¿sí? Ahí estamos al final del sexto milenio. Pero el principio del sexto milenio que es cuando se revela el Zohar, estamos hablando en el calendario judío al principio del año cinco mil, que es mil años después de la destrucción del segundo templo. Y mil años después de la destrucción del segundo templo, es decir, del inicio, de la galut, del exilio, es un tiempo propicio para la redención según el sabio Jaim Yosef David Azulay, un gran cabalista. Eso es un motivo por el cual el Zohar se revela en ese momento. Porque ya a partir de ahí, y sabemos que en la Torah, en la Kabbalah, la redención, el Tikkun Olam, es un proceso, es un talir, no es que, ah, llega el Mashiach, pum, en un momento. No, al llegar el Mashiach, sí, de hecho son dos mil años de Mashiach, hay dos mil años de Toubabou, dos mil años de Torah, dos mil años de Mashiach, sin esos seis mil años, dos mil años de Kaos, dos mil años de Torah, dos mil años de Mashiach, todos son procesos. Entonces, mil años después de la destrucción del templo es un momento que inicia ya el proceso del Mashiach, y el estudio de los secretos de la Torah, se van a propagar en los últimos dos mil años del Mashiach, ¿sí? Es decir, en la última generación que precederá a la llegada del Mashiach, es decir, los talones del Mashiach, el estudio del Mesías, el estudio de la Kabbalah se va a propagar, es una profecía de la Kabbalah, ¿por qué? Porque es lo propio, por cuanto que uno de los síntomas, uno de los, el reflejo de que el Mashiach ha llegado, ¿cómo sabemos si el Mesías ha llegado o no ha llegado? Si hay un conocimiento de unidad, de divinidad, de espiritualidad en la Tierra, todo el mundo, no únicamente maestros, los alumnos serán maestros, no habrá falta maestro y alumno, ¿sí? Entonces, el propio estudio del Zohar trae la redención y el Mashiach porque aumenta el conocimiento divino en la Tierra que es, lo que, eso es el Mashiach, ¿sí? Por lo tanto, el Zohar está predestinado a ser oculto hasta que inicie el momento del proceso largo, de la redención. Por eso se puede y se tiene que estudiar Zohar pero de una manera correcta, ¿sí? No, hay que hacerlo sabiendo, teniendo cuidado. Entonces, el propio Zohar, en la Parashah de Nassau dijimos que el Zohar hace comentarios de los versículos a la Torah, a la porción semanal, dice, Es decir, por cuanto que en el futuro Israel va a probar del árbol de la vida, que es este libro del Zohar, saldrán del exilio con misericordia y se cumplirá sobre ellos el versículo que únicamente Dios residirá entre ellos y no habrá Dios extraño. Entonces, hay un comentarista que se llama Matok Mitvash, más dulce que la miel, muy bonito nombre para una obra, porque se dice que la Torah, sobre todo el Zot, es más dulce que la miel y el comentario al Zohar dice, por cuanto que en el futuro de Israel que hasta ahora se han ocupado únicamente o exclusivamente o principalmente del Pshat, ¿os acordáis que antes hablamos del Pshat, del Ramesh, del Sot, del Pardés? Hasta ahora Israel se ha ocupado principalmente del Pshat, del Talmud, la ley judía, el Suhanaruk, se puede, no se puede, Muxen, Shabbat, esto, la ley, la comida, el Kacher, el Chichit, el esencial, hay que hacerlo, pero exclusivamente o principalmente la ocupación del estudio del Torá, el pueblo de Israel ha sido en el Pashtut del Torá, pero en el final de los días, de los tiempos que estamos ahora, ahora estamos aquí, en el final de los tiempos, también ellos van a probar, van a empezar a probar el árbol de la vida, ¿sí? que es este libro del Zohar, que es este libro del Zohar, y mediante esto van a salir del exilio con misericordia, con bondad, y se va a cumplir el precepto, el versículo de que únicamente Dios va a estar entre nosotros y no un Dios ajeno, quiere decir que vamos a retornar en Teshuvah, y obviamente la redención, también lo mencionamos en muchas clases, empieza con Israel, porque Israel es el catalizador, pero se tiene que propagar a toda la humanidad, ¿ok? y no me voy a mi can, estoy en el tercer párrafo, y no me voy a mi can, ya he burme a Zohar, ayatid liot ganus, entonces, se aprende de aquí que el Zohar debía estar oculto, ¿sí? el Zohar, como dijimos antes, el Zohar no se publicaba antes, no se hablaba así en público y en Zoom, no había Zoom, pero tampoco se hablaba así de estas maneras, ¿no? Únicamente a unos pocos alumnos electos, revelando y ocultando mucho más lo que se revela, entonces, realmente, hasta que Moshe León decidió publicarlo, decidió revelarlo, y hoy en día, hasta entonces estaba oculto el aura del Zohar, y hasta ese momento únicamente los ángeles iban a tener placer de esta obra, hasta que viniera la última generación, besofia, mima final de los tiempos, que entonces se va a revelar a los seres inferiores, es decir, al ser humano, por mérito de los que se ocupen del Zohar van a venir el Mashiach. No os olvidéis que toda la cabalá de la Arizal es una ocupación del Zohar, porque la cabalá de la Arizal viene a descifrar y a lucidar los misterios del Zohar, así que quienes se ocupen la cabalá de la Arizal se está ocupando del Zohar. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Temalea Aritz? ¿Y por qué va a venir el Mashiach con el estudio del Zohar? Porque cuando venga el Mashiach, temalea Aritz de Ah, se va a llenar la tierra, la tierra, es muy importante, la tierra, el mundo, la humanidad de De Ah, de conocimiento del Eterno, y el Mashiach, por causa del estudio de la cabalá, porque el estudio del Zohar y de la cabalá va a ser, y el jasidismo posteriormente, va a ser el motivo y la causa de la llegada del Mashiach. ¿Ok? Que lo tenéis en español, más tarde lo podéis, cuando veáis la grabación, lo podéis hacer click, y esto último que he dicho es de Ravishaya Horovic, ¿sí? Es de un comentarista en 1557 de la época medieval. Ok. O sea que, estamos citando a grandes maestros, no estoy diciendo algo New Age así extraño. Perfecto. Entonces, tenemos un poco, ya entendemos un poco mejor que es el Zohar, un poquito. ¿Cuál es el estilo del Zohar? Si yo hablo un libro del Zohar, uno de los muchos, porque son muchísimos, ¿con qué me voy a encontrar más o menos? ¿Sí? Entonces, ya le hemos dicho, no es la exposición sistemática de conceptos, no es como el ex Jaim de la Arisa, no es el estudio de cabalá que estamos acostumbrados en el primer bloque, es diferente este bloque. Si no es la exposición técnica, analítica, rigurosa, sistemática, no lo es, sino que es más bien un compendio de historias, de narraciones, de mitos, salvando las distancias con el mito griego, ¿sí? Salvando las distancias. Y en estas narraciones, en estas historias, en estos cuentos, se relatan las aventuras, los viajes, la Jebraya Kadisha. La Jebraya Kadisha es el grupo de amigos sagrados, ¿sí? Jebraya, grupo, también el Javerim de amigos sagrados. Hay un grupo de amigos sagrados que es Rabi Shimon con sus alumnos, en total son 10 como las 10 sepiroz, Rabi Shimon es el maestro, los alumnos son 9, y se relatan sus viajes, sus aventuras por los paisajes de la tierra de Israel. ¿Ok? Se nos habla cómo los miembros del grupo se levantan en Hatzot a la medianoche para estudiar Torah. Se nos habla de cómo se cuestionan y se preguntan unos a otros acerca de los versículos, pero el nivel del Sot, el sentido místico, ¿se acordáis? Que la Torah tiene cuatro niveles de interpretación, pues ellos están interesados en el nivel del Sot de la Torah, de los versículos, de los Pesukim. Y entre ellos van hablando, de nuevo, no estamos únicamente siendo testigos de las enseñanzas de Rabi Shimon Bar Yojai, también estamos siendo testigos del estudio y de diálogo que se da entre la Jebraya Kadisha, entre los amigos sagrados, ¿sí? Entre esos 9 alumnos y mientras pasean por los campos, por los paisajes de la tierra de Israel, si en el siglo I y siglo II, elucidan, interpretan, profundizan místicamente sobre los versículos de la Torah y eso en gran parte es el Zohar. Como dijimos, los miembros del grupo también transmiten discursos cabalísticos explicando la Torah, no únicamente Rabi Shimon. También se nos habla de cómo huyen de grupos de ladrones y lo que ocurre mientras están huyendo, cómo se salvan del ataque de fieras salvajes y se esconden en cuevas o también cómo tienen que enfrentar crisis como hambrunas, las fuerzas del mal o la muerte súbita de algunos de los miembros del grupo. Por ejemplo, en la Hidra, que vamos a ver después, la Hidra Raba, la gran asamblea, que al final de esa Hidra Raba, de esa gran asamblea, mueren tres alumnos. Se lo escriben y hay un gran nivel de detalle de las localizaciones, de cómo los miembros del grupo están estudiando y están paseando en la orilla del mar, bajo la sombra del árbol, están hablando Torah en el campo, a la luz de las estrellas, y qué ocurre cuando ven una estrella, entonces de repente se acuerdan de un pasuk, de un versículo, empiezan a profundizar en ese versículo. También el estudio del Zohar, de cómo los miembros del grupo van estudiando Torah, es muy asociativo. Mientras ven algo que ocurre, mientras están huyendo de un enemigo, porque han huido del ladrón, entonces ahora están en una cueva, hay que representar la cueva, hay que se acuerdan, y que siempre es, están en un paisaje, ocurre algo, y mencionan asociativamente o causalmente un versículo, y analizan en la mística ese versículo. Interesantemente, cuando los alumnos reciben un secreto y se desvela el misterio, o sea, de Rashmi, por ejemplo, Rashmi, es la abreviatura de Rabbi Shimon Bar Yojai, del maestro, se dice Rashmi, en corto, Rashmi. Cuando los alumnos reciben y entienden el sentido místico en un versículo, ya sea de uno de los compañeros o de Rashmi, lloran, ríen, besan en la frente a quien reveló el secreto, y agradecen el mérito que tienen ellos de haber podido ser testigos de este misterio. ¿Cuál es interesante? Porque también eso nos transmite que no es mera cosa lo que estamos haciendo al abrir este libro y posteriormente la obra de Larizal, cuando estamos siendo testigos, testigas de este misterio, de este Sod, es algo que tiene que emocionarnos, idealmente, o por lo menos saber que, a lo mejor no me emociona, pero saber que esto es algo para emocionarse, es algo para llorar, para reír, para saltar de alegría. En la yeshiva, cuando estudiaba en la escuela rabínica, en la escuela talmúdica, no únicamente en el Sod, por cierto, el estudio de Torah en sí es algo que emociona, que uno llora, uno se ríe, uno se tiene que llenar de emoción, aunque no siempre lo haga físicamente, pero el Rosh Yeshiva, el decano, el director de la yeshiva, nos decía, ¿habéis entendido un Rashi? ¿habéis entendido un Tosfot? ¿habéis entendido esta página del Talmud? Deberíais estar encima de las mesas bailando, así hacía, bailando, 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 ¿sí? Entonces, eso es cierto con el Talmud, con el nivel del Pichat, ¿cuánto hay más cuando vamos al alma de la Torah y entendemos algo? No digo que lo tengáis que hacer, pero sería lo propio si estuviésemos en el nivel. Cuando se revan los secretos también, eso produce circunstancias milagrosas, un fuego desciende del cielo, por ejemplo, en la Hidra Zuta, cuando Ravishun Bar-Yokai fallece, por cuanto que fallece habiendo desvelado muchos misterios, un fuego quema toda la casa, un fuego espiritual, o la habitación, la estancia donde están los alumnos se llena de un aroma del Gan Eden, ¿sí? Ok. Entonces, hay que entender, cuando hablamos de los bandidos y la cueva y que escapan y que pasean y el árbol o una serpiente, todo eso son imágenes, son códigos, son misterios. ¿Os acordáis que el Zohar le fue dada la responsabilidad de ser escrito por Raviyaba, el alumno de Ravishun Bar-Yokai que tenía la capacidad de codificar y de encriptar los misterios? Pues todos son misterios, todos son códigos y símbolos que hay que entender. Lo interesante es que hay una riqueza, una descripción tan rica de los detalles físicos, de la realidad, que viene eso, el Zohar nos viene a dar también pues una profundidad, una riqueza espiritual que de trascender la materia, es decir, es que la materia es materia, pero va mucho más allá de lo que la materia es. El árbol es un árbol, pero el árbol, cuando los alumnos están estudiando debajo de un árbol con Rashby, el árbol es árbol, pero el árbol también representa el árbol de la vida, el árbol de la sefirot, ojo, ¿sí? Hay un multiverso de la realidad, hay la realidad en Asia, en el mundo físico, y la realidad en Atzilud, y en Bria, y en Atzirá, hablamos de esto en el bloque anterior, ¿sí? Pero esos símbolos, que la realidad es realidad, pero también representa espiritualmente una existencia más trascendente. Por ejemplo, cuando están estudiando debajo del árbol, sabemos que es el árbol de la sefirot, el Etzahaim. Claro, pero si yo no sé eso, y yo hablo del Zohar, y leo que los alumnos están leyendo, estudiando con Rashby y debajo de un árbol, pues sigo leyendo, y pues yo me imagino, pues debajo de un árbol. No, 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 pero si es que si es entendido en los códigos, los misterios del Zohar, sabes descifrar que aquí ya te han dicho algo interesante, que están debajo del Etzahaim, me están hablando de las sefirot, ¿sí? El Etzahaim, el árbol de la vida. Un ejemplo, por ejemplo, las montañas altas y oscuras donde se ven atrapados los estudiantes. En un pasaje del Zohar se ven atrapados en este tipo de montañas altas y oscuras. Tú lees eso y dices, bueno, pues está bien, pues están atrapados en unas montañas altas y oscuras. ¿Y qué? No, es que esas montañas altas y oscuras representan el atributo del Din, del rigor amenazante del día de Rosh Hashanah, el día del juicio de la humanidad que puede destruir a todo el mundo. Pues hay que entender que se está hablando pues del día del Din, el día del juicio de Rosh Hashanah y el atributo de la severidad divina. Si se menciona la cierva que pasa delante de los alumnos en Hatsot a la medianoche, pues tú puedes leer eso y decir, pues qué bonito, los alumnos han visto una cierva, qué bonito. Yo también otro día estuve en Baruj Hashem en una finca y vi una cierva y qué bonito. Pues yo igualé ellos. No, es que cuando ellos ven una cierva y en Hatsot la medianoche, ¿os acordáis en el primer bloque que hablamos del descenso de la Shejinat, la medianoche, que toda la noche va a hacer virura en Hatsot, va a refinar las chispas y en Shaharit el resto de la mañana asciende con las chispas? Los alumnos cuando ven una cierva que nos relata el Zohar en la mitad de la medianoche en Hatsot es que están siendo testigos de la cierva celestial, es decir, la Shejinat, el aspecto femenino inferior de la divinidad de cómo se manifiesta en el mundo que se está despertando en Hatsot que es el momento propicio por la redención. ¿Ok? Son ejemplos de cómo es importante entender los códigos y las imágenes y símbolos del Zohar. Ok, entonces aquí tenemos un ejemplo que quería traeros hoy del Zohar que dice así. Atención. Nignesú en arameo voy a leerlo en hebreo. Nignesú la kerem entraron en el viñedo. Raúna ha-she-hat shayabó entonces vieron una serpiente que había en el viñedo y tenía la boca abierta y estaba silbando en la tierra, en el polvo de la tierra. Y se sacudió el rabi Shimon, Rashbi, y ató sus manos a la cabeza de la serpiente. Amarlo, le dijo a la serpiente, Nahash, Nahash, serpiente, serpiente, lech ve amor leotó Nahash el ión, vete y dile a esa serpiente superior, Sharei Rabi Shimon Bar Yochai Matzui Ba Olam. ¿Sí? Serpiente, serpiente, vete y dile a esa serpiente superior que es aquí, que Rabi Shimon Bar Yochai se encuentra en el mundo presente. Echnizan Ahash etrosho le nikva echat beafar. Ingresó la serpiente su cabeza en uno de los orificios que había en la tierra, en el polvo. Amar Rashbi, dijo Rabi Shimon Bar Yochai, gozegani, decreto yo que shensha tahtón jazarlene kebat agar, por cuanto que la serpiente inferior regresó al agujero del polvo, kajaelion yagzor nekebat teom raba. Así la serpiente superior va a regresar al teom raba, al abismo profundo. Ya que tenéis en español, que podéis luego hacer pausa y después leerlo o descargarlo a los que seáis miembros de la academia y verlo después a los que seáis miembros de la academia. Entonces, ¿qué hemos visto aquí? La serpiente. De nuevo, si yo leo esto y no entiendo y no sé que cada imagen que me presenta el Zohar es un código, un misterio, algo mucho más profundo, pues digo, vale, interesante, así como, ahí está, no es que me se me ha olvidado el nombre. Había este en España, este que siempre está con los animales, ¿cómo se llama? Este que siempre va tocando serpientes, es no cosa... Fran Cuesta. Fran Cuesta, eso. Hay que estar Fran Cuesta que va cogiendo serpientes y dice, bueno, pues la visión Mario Jai era un Fran Cuesta, y dice, no, 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 la serpiente representa el Marahamabe, el Yed Serara, el Samael, todo tipo cosas, y hay el Yed Serara, el Ángel de la Muerte y el aspecto masculino de Kipá, negativo, en inferior, pero también hay el superior, la serpiente superior, esa serpiente, no, la serpiente de Génesis, ¿qué representa esta serpiente? La serpiente superior, esa serpiente superior, inferior, el mismo Moshe Rabino, también hay un pasaje del Zohar que vimos en Asparashiot que comento cada semana en la Academia, de cómo él tiene miedo de enfrentarse al faraón, porque el faraón representa espiritualmente la serpiente superior, la Tanina Gadol, ¿sí? Que de aquí él lo llama al faraón el gran... Tanina, a veces es una serpiente, a veces es un dragón, a veces es un caimán, pero tiene miedo Moshe Rabino, esa serpiente superior del Zohar, ¿sí? Hay que entender los misterios, los códigos. Entonces, algo importante también a saber, no únicamente el estilo del Zohar y lo que es el Zohar y las imágenes, los símbolos, también el Zohar es muy revolucionario, no, o sea, así como lo que estamos estudiando es revolucionario, el ascenso de lo femenino, de hecho, lo femenino tiene que ver también con el aspecto más profundo de la mística, del judaísmo, ¿sí? La cabalada del jasidismo, estos secretos, estos misterios. Entonces, ¿cuál es el espíritu revolucionario del Zohar? Por lo menos una probadita, hay mucha revolución cuando habla de lo femenino, de lo masculino, de hecho, o sea, el judaísmo es interesante porque el judaísmo es muy místico, aun cuando hay gente que cumple preceptos de una manera técnica, rígida, superficial o muy al pie de la letra, que uno diría, pues, ¿qué tiene eso de espiritual? Es que esos mismos misterios, esos mismos preceptos y la ley que los engloba está llena y llena y llena de misterios, como ya escribí en la porción semanal de Mishpatim en la academia, ¿sí? Como en la parashah de Mishpatim, la porción semanal de Mishpatim, que es una serie de reglas y leyes en el éxodo, en el libro de Shemot, y como el Zohar, precisamente, en la porción de Mishpatim es una de las porciones más profundas y más intensas y poderosas de todo el Zohar, ese Mishpatim, que, paradójicamente, esa porción de la Torah que está hablando de algo más técnico, más, sí, más técnico, no tiene mucha espiritualidad las leyes, pues no, si la tiene, pues el judaísmo es muy profundo, pero el Zohar revela, desvela esa profundidad, ¿sí? Es muy revolucionario en ese sentido cuando nos habla, pues, de la unidad de Dios, o que es el concepto de unidad, el aspecto masculino y femenino de la divinidad y también hay una inversión de estatus de jerarquías en el Zohar, ¿por qué? Porque hay un, hay un, una narración muy común en el Zohar que es como dos o tres alumnos del grupo van caminando por las tierras de Israel y se encuentran con personajes misteriosos que ellos piensan que son, que generalmente son un Saba, un anciano, por ejemplo, Rabam Nuna Saba en la plaza de Mishpatim o un Yanuka, un niño prodigio, muy insolente también, muy Hatsuz y que pertenece en su, en pertenecer a niveles sociales más bajos, sobre todo comparados con los sabios, los sabios de Israel, los sabios de Israel, este pobre anciano y este niño insolente, ¿qué voy a hacer con el sabio de Israel? Pues el sabio está aquí, el niño y el anciano pobre e ignorante están aquí. Pues estos sabios de la Jebraya Kadisha, de la hermandad sagrada, van caminando y se encuentran alternativamente a veces con este sabio anciano, que no es sabio para ellos, es un anciano loco o con este niño insolente y se revelan este niño insolente y este anciano ignorante como grandes sabios que vienen a enseñarles a ellos un par de cosas sobre el Zohar y sobre la Kabbalah y sobre los misterios de la divinidad y cuando regresan a su maestro Rashmi, Rashmi y Ravishon Mario Hález dicen a ese niño ese sabio uuuh sí, sí yo los conozco y saben o que saben los nuevos ejemplos es Saba el Saba es anciano o bueno literalmente Saba es abuelo ¿sí? Pues la parasha Mishpatim el Saba de Mishpatim es uno de los pasajes más profundos del Zohar en la porción semanal más técnica de leyes se revela en el nivel místico la mayor profundidad y se cuenta como Rabiyoshi uno de los miembros de la Jebraya Kadisha va paseando por el camino y detrás suyo hay un anciano con un burro ¿sí? que va diciendo enigmas que va diciendo una serie de reels ¿qué me dice reels en español? bueno, enigmas acertijos y dice Rabiyoshi este está loco este sí usted también me ha tocado loco detrás decía este sabio de Israel Rabiyoshi como él como cansado ¿no? porque atrás el anciano aparentemente aparentemente ignorante y loco que no para decir acertijos y cosas raras ¿qué dice acertijos? bueno, acertijos y Rabiyoshi está molesto porque bueno, un minuto dos, tres, una hora ya está molesto Rabiyoshi pues tan anciano que no para loco, ignorante y no para decir acertijos y todo tipo de cosas raras al final del camino Rabiyoshi se encuentra con su amigo Rabiyji ya de nuevo de la Jebraya Kadisha del grupo de alumnos de Rabiyoshi Mario High y le dice pues ¿qué día ha tenido? Rabiyoshi dice Rabiyoshi no tienes ni idea el día que he tenido yo este, ha empezado este, el anciano ignorante madre mía y nos hace una cosa rara es que decía que locuras que acertijos que uff tengo la cabeza y luego ese anciano que era pobre ignorante y loco se revela como un sabio como un maestro del sod de la cabalá y empieza a hablar de una forma más abiertamente ya no en acertijos sino de forma más abiertamente empieza a hacer a elucidar a interpretar a hacer discursos del Gilgul de uno de los misterios más profundos de la cabalá que son las reencarnaciones sobre la parasha Mishpatim que hemos dicho o sea encontrar el sod en el génesis y en el Adán y Eva y la serpiente está bien es o sea es casa bien ¿no? obviamente pero encontrarlo en la parasha Mishpatim hay que tener un gran nivel y este sabio este maestro aparentemente loco que un pobre ignorante ahí estatus social bajo nada que ver con el nivel de Rabiyoshi él está aquí un sabio de Israel sí estoy a cabalá de repente este sabio ignorante loco empieza a revelarle misterios de enigmas que no tenía ni idea de la parasha Mishpatim sobre la reencarnación sobre el Gilgul ¿sí? y esas eran las los enigmas los acertijos que Rabiyoshi estaba escuchando antes porque no tenía la capacidad de entender lo que estaba hablando entonces para él eran pues acertijos y enigmas de un loco lo que pasa es que no estaba al nivel de ese anciano para entenderlo posteriormente el anciano tuvo que hablar de una manera más clara más directa más didáctica para bajar al nivel de Rabiyoshi es decir que pensamos que antes era bajo y alto luego de repente se cambia el nivel y el sabio el anciano ignorante loco ahora es el maestro y el sabio de Israel ahora es el alumno que no sabía nada no tenía ni idea tanto no tenía ni idea que pensaba que estaba loco entonces ¿quién es el loco? ¿quién es el ignorante? ¿sí? los alumnos al acabar de hablar con el anciano sienten que han perdido la noción del tiempo o sea esos misterios esos secretos que el sabio de Nishpatim el anciano el anciano les ha revelado les ha ingresado un estado de conciencia al cual se les diluye un poco la noción del tiempo y no saben cuánto tiempo ha pasado están confundidos se sienten como que han despertado un sueño y lloran y se postran con reverencia ante el anciano que antes creían un ignorante pobre loco tenemos al yanuca si conocéis al yanuca la gente dice al yanuca es ese rabino no es que el rabino yanuca es llamado yanuca por el zoar porque si conocéis al yanuca habéis escuchado hablar de él este sabio de Israel que hay aquí que sabe toda la Torah entera el zoar sobre todo se llama yanuca porque cuando era pequeño ya sabía todo esto ese ah cuando era pequeño sabías al zoar como el niño del zoar se le llama yanuca por el yanuca del zoar no al revés entonces el niño yanuca el yanuca es niño en arameo también representa el espíritu revolucionario del zoar ¿por qué? porque en la parasha de Balak ya dijimos que el zoar viene a ilucidar las porciones semanales rabitzhak y rabiehuda se encuentran con un niño que se escapa de la escuela y este niño pues no tiene lo mejor que hacer que invitar a estos dos sabios de Israel a comer a su casa a comer a su casa y cuando llegan allá y en la mitad de la comida de la seuda la casa de su madre se revelan las capacidades de oratoria de interpretación de exégesis de este niño dicen estos maestros pero este niño ¿este niño qué pasa con él? está diciendo cosas no únicamente al nivel de los sabios de la Jebraya Kadish alumnos de Rashmi por el muy muy por encima de ellos el niño empieza a hablar de la Shejinah que hablamos que es la presencia divina en el aspecto femenino inferior de la divinidad como se manifiesta en el mundo la Seifra de Malhut se presenta a sí mismo como su amante el amante de la Shejinah vamos a ver que el zoar maneja mucho el lenguaje erótico el lenguaje amoroso sobre todo haciendo referencia al cantar de los cantares de la Shejinah con el santo bendito sea este niño se presenta a sí mismo como el amante de la Shejinah de hecho los cabalistas también son amantes de la Shejinah todos somos amantes de la Shejinah se presenta a sí mismo como su amante e invita a los sabios de Israel a la Rebidzah y la Billehuda a un duelo por el amor de la Shejinah si ahí también está un poco la chutzpah la osadía de este niño que es un poco ¿pero qué está diciendo? o sea lanza esas picardías de repente te echan un misterio de la Kabbalah del versículo y ellos están súper anonadados y mientras se burla de los sabios de Israel se burla de la Rebidzah y la Billehuda los dos sabios se sienten incómodos se sienten sorprendidos lo alaban ¿esto qué es? de nuevo es un shock es un shock por completo el espíritu de Zohar viene a hacer esto viene a anular el estatus de las jerarquías imperantes de quién es sabio quién no sabe quién sabe quién no sabe es un poco una revolución contra el monopolio del conocimiento porque vosotros sabios de Israel pensáis que únicamente vosotros sabéis pues mira viene un niño viene este sabio y de repente revelan cosas que a lo mejor no sabía si tenías que aprender de hecho Valshentov va a hacer uso de estas imágenes y posteriormente siglos y siglos después el Valshentov sigue el jasidismo que viene después de la Kabbalah pero que bebe de la Kabbalah envía a sus alumnos a la gente simple es decir aprende de ellos los alumnos ¿aprende de qué? aprende de ellos aprende en una de ellos de este ignorante de este granjero de esta mujer aprende porque tienes mucho para aprender de estas personas en su emuná en su tfilá a lo mejor ellos no saben como ya nunca interpretaciones de la Torah pero a nivel de reggae de espíritu de emoción de cómo se conectan te pueden enseñar una cosa una cosita o dos dice Valshentov a sus alumnos entonces que tiene que ver con el ascenso de lo femenino así como lo femenino durante siglos ha estado supeditado y subyugado masculino pero de repente estamos viendo un ascenso de lo femenino que tiene que ver con la redención que tiene que ver con el Mesías ¿sí? de hecho ya vimos en la clase de Miriam en Tikkun Olam en el canal de YouTube que el futuro va a ser femenino en ese sentido ser circular y no lineal igualitario y no jerárquico lo masculino es jerárquico arriba y abajo yo sé tú no sabes yo te transmito tú recibes lo cual no está mal porque también las jerarquías ayudan a evolucionar ¿no? pues si no tengo orden en una empresa pues cómo voy yo a poner cómo vamos a avanzar si todos son iguales si todos saben pues esto no funciona alguien tiene que liderar los demás tienen que seguir y así las cosas pues hay ese progreso esa transformación de la realidad la jerarquía es necesaria durante un periodo de tiempo pero luego llegamos a revelar que en el fondo todos sabían mejor no todos sabían cómo revelarlo pero en el fondo todos sabían y ese aspecto femenino el ascenso de lo femenino que viene a romper jerarquías ¿sí? luego veremos también que el movimiento feminista que hoy en día está muy de moda es un aspecto de clipá de cáscara de la feminidad sagrada de eso la cabra dice que antes de cada luz hay una cáscara que viene a anteceder esa luz a nivel terapéutico como terapeuta también ocurre que te ayudo a los pacientes a aprender de que si hay una cáscara en tu vida si hay algún bloqueo o algo es importante si hay un bloqueo ahí es que está bloqueando una luz que tiene que emanar ¿ok? entonces el hecho de que veamos este movimiento femenino en el mundo ya sea el feminismo ya sea hombres que son más femeninos más adinín más menos rígidos menos violentos más bondadosos más empáticos también eso es parte del ascenso femenino de lo masculino dentro de sí mismo que viene a subvertir esas jerarquías y a igualarse lo masculino con lo femenino como vimos en el texto de Larizal ¿sí? entonces se viene a cuestionar también la conciencia dogmática rígida convencional lo que está bien lo que está mal por ejemplo el aspecto masculino y femenino de Dios y la unión es un lenguaje muy erótico que hay que estudiarlo ojo con mucha seriedad con mucho cobet rosh en hebreo cobet rosh se dice algo pesado de cabeza no ligereza ¿sí? hay que estudiarlo son misterios muy profundos no son literales pero es algo que alguien que está acostumbrado a estudiar a la jala y judía de repente le pones delante las aguas femeninas esas masculinas y como esta se levanta y se y se estimula para que esta baje ¿qué es? ¿sí? pero eso es una parte es el alma de la Torah hay que saber cómo llegar a esto ¿sí? pero en ese sentido es que es revolucionario porque hoy no vamos a ver ya me conoces ¿no? yo tengo planeadas muchas cosas y luego no llegamos así que hoy no vamos a ver lo que son las partes del Zohar ¿sí? todo esto bueno lo voy a mencionar pero no vamos a verlo por dentro entonces la estructura del Zohar porque ya hemos hablado del estilo del Zohar ¿qué es el Zohar? los símbolos el espíritu revolucionario del Zohar pero cuál es la estructura del Zohar entonces a grosso modo tenemos se puede dividir de otras maneras pero esta es una forma muy minuciosa tenemos el Gufa Zohar el libro principal del Zohar luego tenemos Midrash Anelam Midrash Oculto Zohar sobre el Cantar de los Cantares y Miglate Iha si alguien una vez me preguntó Yitzhak me interesa mucho Cantar de los Cantares pues aquí tienes Zohar sobre el Shirashirim hay un Zohar en español también de hecho tenemos una tienda también de libros online del Cantar de los Cantares ok Sitre y Torá los secretos de la Torá Sifra Ditzniuta el libro de la ocultación Hidra Raba Hidra Yuta muy importante vamos a verlo la gran asamblea y la pequeña asamblea Eizhalot los palacios los atrios espirituales que hay entre los mundos el terrenal y el divino Tikunea Zohar las correcciones del Zohar y Raya Meimna el pastor fiel vamos a ver todo esto ahora pues en resumen lo que hemos visto hasta ahora entonces hemos explicado que para nosotros es vital entender todo este misterio del ascenso lo masculino lo femenino la fuente ya vimos ese aspecto técnico del bloque anterior de la Sefiriot y los Parchufim y desde el principio el Lorain Sob el Chimchum el Kaf todo eso lo explicamos ahora hay que ver un poco cuál es la fuente de todo esto esos conceptos Parchufim por ejemplo ¿qué es el Parchuf de Nukva de la madre? eso está en el Zohar hay que ir a la fuente sobre todo porque el Zohar hace un uso de imágenes y de símbolos que nos ayudan un poquito a aterrizar esos conceptos tan antélicos tan abstractos que no son literales pero que nos ayudan un poco de todos modos aunque no sea literal la imagen está ahí por algo comparte una similitud ese símbolo esa metáfora ese código también porque el propio Zohar es muy femenino en ese sentido es un ascenso de lo femenino viene a subvertir otro tipo de jerarquías de hecho es un mismo el ascenso de lo femenino hablamos de las mujeres y los hombres pero no es la única interpretación no es la única equivalencia sí Kabbalah equivalencia que las mujeres asciendan y se igualen a los hombres siendo mujeres sin dejar de ser mujeres sí los hombres sin dejar de ser hombres forma parte desde luego del ascenso de lo femenino pero también es la igualdad por ejemplo igualdad en la humanidad todo este discurso de la igualdad de los derechos es que eso fue una parte del ascenso de lo femenino el hecho mismo que el sabio ignorante loco está al mismo nivel de repente o por encima incluso que el sabio de Israel o ese niño en ese sentido es un ejemplo del ascenso de lo femenino y el estudio propio del Zohar que viene a traer la guiulá que viene a traer la redención por medio del estudio del Zohar saldremos del exilio la redención en esta tasa en mi grave llamé no creo que es más importante que nunca entonces como habéis dicho antes yo no sé quién sí que o no pero intuyo deduzco que hay gente que no pertenece a la academia todavía si os interesa queréis escuchar un poquito más os voy a hablar un poco de la academia y luego procedemos a preguntas y respuestas entonces la academia es donde tenemos estos cursos y lo voy a decir directamente porque creo que es importante los precios son muy accesibles no son cientos ni miles de dólares es una membresía mensual a partir de 7 dólares tenéis acceso a este curso y ver tratarse en que era Dios a muchos más cursos que voy a hacer si Dios me da fuerzas hasta que me muera 120 años espero entonces el primer bloque ya lo tenéis ya tenéis 8 clases de la unión del santo bendito sea con la Shejina ahí está ahora mismo formáis parte lo podéis ver todo esta clase va a estar subida todo se graba todo está subido para que haya máxima flexibilidad y ¿cuál es la diferencia de 7 y 10 dólares? con 10 dólares podéis descargar los powerpoints lo que veis aquí esta presentación gráfica podéis descargar y tenéis acceso a escritos de la parasha semanal y nada pues si os interesa ahí tenemos todo esta es la primera clase que ha sido abierta para todo el mundo la primera clase para que podáis ver después ya va a ser para los que los miembros de la academia que Baruj Hashem ya somos bastantes este hola Isaac espero estés muy bien este nada este pues quiero agradecer porque de verdad este desde que hablaste del SOAR y todos esos temas de Kabbalah la verdad es que yo no me considero experta ni mucho menos ¿verdad? o sea como tú dices pues yo solo sé que no sé nada pero la verdad es que desde que comentaste sobre el SOAR la Kabbalah no sé es como si despertaras algo así muy fuerte dentro de cada uno de nosotros y pues nada de verdad espero poder estar en la academia la clase estuvo excelente y pues nada muchas gracias gracias a ti Luna por compartir también es importante no únicamente preguntas si alguien quiere compartir es parte también de la academia hay una comunidad que se forma y la gente habla se conoce comparte así que realmente gracias Luna por compartir este entusiasmo que es parte del estudio de la Kabbalah que el alma se pueda entusiasmar que se pueda que pueda brillar ¿no? como decimos SOAR es resplandor que el estudio del SOAR y de la Kabbalah pueda hacer resplandecer nuestras almas y obviamente todo esto siempre acompañado del refinamiento personal dime sí eso comentabas o sea que cada que o sea por ejemplo que o sea del SOAR ¿no? de Ravishim Bumar Yojai y de todos sus alumnos que cada que revelaban secretos se emocionaban ¿no? y al menos yo puedo considerar eso que de verdad me emociona de verdad muy muy grandemente y pues nada Issa de verdad que bonita clase está muy bonita igual tengo muchas dudas pero de verdad espero de verdad este mes ya poder entrar a la academia y ya entrar de lleno amén esperamos quiero preguntarte primero darte las gracias porque sinceramente me siento tan bendecida tan bendecida con esta academia a ver ¿qué pasa con los libros de Berg? por ejemplo el SOAR de Raj Berg ¿qué diferencia hay con el SOAR normal? ¿tú lo has podido comprender o lo has podido ver alguna vez? yo no conozco todos los maestros que hay de Kabbalah en el mundo me he preguntado una vez no conozco mucho de Rav Berg creo tengo entendido que es quien fundó todo el sistema de las escuelas de Kabbalah que no necesariamente son adheridas al cumplimiento de los preceptos algo así escuché no sé entonces no sé particularmente lo único que diría es que o sea si alguien ha escrito particularmente alguien moderno de nuestra época un libro de los SOAR no es que es un libro de los SOAR es un comentario de los SOAR entonces lo que dije antes hay criterios para saber qué es Kabbalah y qué no es Kabbalah es una persona que tiene maestros que no se lo ha inventado no es autodidacta sino que tiene una transmisión cumple los preceptos y lo motiva a compartir lo que son los misterios bien si no no particularmente no me atrevo a decir quién sí quién pero sé que Ediciones Obelisco de hecho conozco al editor a Jordi es amigo de la familia íntimo sé que él junto con el Ravaron Ravaron Schlesinger que no conozca de judaísmo abierto en YouTube él sobre todo él es un gran traductor de los libros del SOAR es un sabio un entendido y tiene una traducción del SOAR Ediciones Obelisco entonces eso es un libro que se puede en español se puede comprar ahora por lo que tengo entendido es una traducción seca es una traducción no hay comentario hay que tener cuidado decir ok si no tengo un comentario este es el libro del SOAR pero no estoy entendiendo los misterios no quiere decir que no sirva de nada no sirve pero con esa humildad de decir ok hay mucha profundidad aquí detrás de estas imágenes Buenas noches habla Patricia entonces quiere decir que todo lo que podamos encontrar traducido viene a ser una como decir una interpretación de lo que la persona ha tenido acerca de lo que ha leído no es fidedigno mira traductores traidores cada traducción es una tradición sobre todo en el hebreo el lenguaje sagrado pero no necesariamente esta traducción yo te digo que es fidedigna porque conozco de primera mano a este maestro yo empecé a estudiar con él es un tzadik literalmente entonces la edición es obelisco kasher bueno no sé si hay muchas más además entonces en toda traducción obviamente el traductor interpreta porque para empezar pues el hebreo no tiene muchas palabras no son no tienen una traducción directa tiene que buscar otra palabra y después puede ser dos palabras y uno en lugar de la otra pero en ese sentido vamos a querer buscar la interpretación de un sabio que conoce que sabe que sabe de qué está hablando que tiene también un estudio también de talmud únicamente de zoar porque el zoar es el sod pero hay que pasar también por el talmud y por la laha y por la mishnah y por el tanaj entonces hay interpretaciones e interpretaciones toda traducción es interpretación pero hay interpretaciones válidas de gente que realmente pues se dedica a estudios y es estudiosa y es temerosa del cielo y cumple los preceptos y no conozco ediciones Segal no me preguntéis muchas preguntas de estas preguntas porque no sé ediciones de Segal no sé no sé qué es puede ser que esté bien puede ser que no no lo sé puedes preguntar pero no sé si voy a poder responder ¿alguien más se había levantado antes la mano y creo que la dejó levantar? hola hola ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal Homer? todo bien hola a todos también saludos para todos Isaac tengo una me gusta mucho la parte de cuando Jacob llega a tener las dos mujeres que viene siendo Rachel y Lea entonces quería saber la mala que existe en el árbol sefirótico ¿la qué? la comparación que existe en el árbol sefirótico de Rachel y Lea en este caso Rachel que viene siendo en el árbol sefirótico de la y Lea que viene siendo también esa es la pregunta ni más ni menos vamos a ver en el curso ¿sí? entonces estos son más cortas pero de ahora te digo que Lea es el Malhut que es el Shejina que es el aspecto Shejina Tata el aspecto superior Lea Shejina y La el aspecto femenino superior de hecho también eso nos ayuda a reinterpretar y releer la lectura de las Parashiot del texto de si uno lee las Parashiot uno mira a Lea y dice pobre Lea esa no era ni amada ni nada y pobrecita y Rachel era la protagonista en cierto sentido no o sea Rachel tiene que hacer entrar a Lea en el mundo vamos a ver que tiene que ver con la segunda Eva con la primera Eva la primera Eva cuando es rechazada toma la forma demoníaca de Lily y es el femenino superior lo femenino inferior una feminidad que se iguala a lo masculino que es más Lea o una feminidad que se subyuga a lo masculino para encontrar favor a lo masculino y la feminidad inferior Rachel que pasa la primera noche que Jacobo se va a casar con Rachel porque a lo masculino pues ya le viene bien casarse con una mujer más dócil y tranquilita y Rachel lo que hace es ingresar a Lea en la escena y Rachel se queda debajo de la cama ¿sí? es una escena un poco bizarra pero es decir que hay una integración de la mujer de lo femenino inferior que viene a ayudar a integrar a la mujer superior en el mundo y Jacobo que no se quiere casar con Schoenlea pues porque le amenaza o sea hay algo en el hombre que se siente amenazado por una mujer intelectual profunda espiritual grande yo prefiero una mujer más dócil más tranquilita que me haga la comida y se quede calladita hay algo así vamos a ver me da tiempo en Purim vamos a ver increíble de Bashti Esther Mordejá Yamán algo interesante y cómo no como lo femenino inferior tiene que elevarse tiene que trascender tiene que integrar a lo femenino superior y lo masculino tiene que casarse es decir integrar a las dos mujeres vamos a ver luego también que Lea y Rachel también un hombre se casa con dos mujeres es decir con dos aspectos de mujer toda mujer tiene esos dos aspectos que el hombre tiene que saber integrar y aceptar y también saber recibir en algunos aspectos el hombre en una relación pues dirige y está bien que tenga ese ese espacio donde él tenga que dirigir también el femenino tiene que saber querer ser dirigida ok belleza lo masculino tiene que recibir de lo femenino y de su esposa pero muy rápidamente y para dar así ok ok ya fue gracias 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 Marisa pregunta en el chat entonces ¿es requisito que la mayoría de la humanidad conozca los secretos del Zohar para que se vea el Mashiach? sí lo empezamos a ver pero o sea no lo sé madre mía en el live que hice sobre la Kabbalah y las naciones y si quien puede estudiar Kabbalah lo mencionamos pero bueno se cayó y lo voy a hacer de nuevo pero sí de nuevo y no no es algo new age así raro o sea es un poco polémico hoy en día el pueblo de Israel decir esto la verdad que sí que los no judíos y toda la humanidad tienen que saber Kabbalah porque de nuevo eso hace eso forma parte del ascenso de lo femenino esa igualdad no únicamente esa jerarquía sino que se puede poco a poco ir propagando expandiendo pero hay maestros que se ocupan en lo femenino como Rav Ginzburg sí es uno de los grandes indiscutiblemente uno de los grandes maestros de Kabbalah y el jasidismo de nuestra generación que dice que sí que también el Mashiach le dijo a Vashentov le dijo que él vendrá la redención vendrá cuando sus manantiales se esparzan afuera o sea todo el mundo entonces sí ahora el Zohar de nuevo no sé si empezaría por el Zohar para estudiar Kabbalah porque es un libro muy crítico incluso la Arisa si la Arisa nos parece profundo y complicado las obras de él pues no olvidemos que la Arisa lo hace y comenta y explica el Zohar si la Arisa que es una explicación del Zohar nos parece profundo pues cómo vamos a irnos al Zohar de una nosotros ahora no vamos a sumergirnos en el Zohar así como tampoco nos sumergimos en el bloque anterior en la Cábala Profunda si pensáis que eso es a Cábala Profunda no lo es estamos poniendo los pies en la orilla también para los dos un poco de esperanza de que hay mucho más mucho 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 más entonces vamos a caminar por la orilla ok últimas preguntas ¿quién más? ¿alguien más que no haya preguntado todavía? ¿qué queda preguntar? Solomán Diana y a la niña ¿cómo se llama la niña? está hermosa Lea se llama Lea ah Lea la feminidad superior qué linda que tiene un año ¿no? año y medio un año un año tres meses Shalom Lea que amerites entender todo esto y mucho más y enseñar Lea en 20 años estará enseñando estas clases y más exacto todo pues última pregunta Patricia y con respecto a que decías recién tener cuidado lo que lo que leemos de su o sea no todo lo podemos leer no más allá de que no lo vamos a entender tampoco obviamente pero no es algo que para es una lectura para meternos en ella como otra ¿no? y menos si no tenemos alguien un maestro que nos guíe ¿no? en este caso eso ocurre lo mismo como lo que estabas hablando en el live el otro día con de Shabbat porque por ejemplo los que no somos judíos pero si apesoramos y amamos el Shabbat y nos hemos dado cuenta de que esa es nuestro origen también pero no estamos obligados de la misma manera este aún así se puede ahondar en lo que es Kábala ¿se puede ahondar? ¿quista? digo por el hecho de que o practicar o no sé como sea más adelante no hablo en general hablo lo que es la Kábala por el hecho de que no cumplimos esos requisitos que hace el pueblo judío si es una lástima que se me cayó el live del otro día a la mitad y no se quedó lo voy a volver a hacer ¿ok? pero mira si fuera así no se estaría enseñando ¿sí? si fuera así que no se debe pues no lo estaría haciendo lo hago porque realmente creo que se puede no únicamente se puede sino que en cierto aspecto incluso se debe se tiene que enseñar y es mi chiva enseñar a todo el mundo que quiera aprender de la Kábala y de esos misterios porque como dijimos estos misterios aceleran la redención la Giyula entonces ¿quiénes somos nosotros para decir a una persona? no, tú no tienes aspecto tú no tienes porción en la Giyula en la redención creo que sí ahora es importante que hay que entender que si así como si yo quiero aprender yoga realmente me voy a ir a un maestro yogui a la India si quiero realmente realmente entender los misterios del yoga pues aquí también pues hay que entender que Israel es el pueblo que viene a transmitir la sabiduría de la Kábala todos esos inventos de Kábala cristiana pues para nada la Kábala es la Kábala y así como así como el yoga de Hollywood no tiene nada que ver y no es yoga en comparación con el yoga de la India lo mismo con estos inventos raros de Kábala cristiana hay cosas raras que se inventan por allá entonces la Kábala real, original es del pueblo de Israel pero si ese entendimiento se tiene y el no judío quiere acercarse y estudiar pues aquí está y bien de nuevo voy a hacer el live voy a traer las fuentes de que maestros de nuestra época interpretando el Valshenthof cuando Mashiach le dice que sus manantieres tienen que esparcir es a todo el mundo es a todo el mundo que así lo quiera y eventualmente es que el Mashiach va a hacer eso Mashiach va y eso que hablamos de Miriam también en la época de los círculos que la conciencia va a ser universal y todo el mundo va a revelar eso de su alma ahora hay jerarquía sí, ahora hay más hay menos que más sabe que menos sabe que transmite porque siempre que hay siempre que hay un transmisor y un receptor y transmisor y receptor es así, ¿verdad? luego también se puede intercalar porque yo ahora mismo puedo estar así pero cuando voy a mi maestro yo entonces estoy de abajo y estoy recibiendo y tengo que anularme y tengo que recibir de mi maestro no es algo estático pero en resumen sí, sí, está bien siempre que se tenga claro los principios de no no antropomorf no sé cómo se dice no literalizar los antropomorfismos de Dios sobre todo quienes vengan de un background cristiano no estoy de acuerdo con que tomáis estas clases y las hagáis hagáis unos mixes en Jesús en la Virgen cosas raras no alguien me lo dice que lo hace y ok no puedo obligar a nadie no lo hagas pero me apuntáis a mí no está bien no es esa la cabala y me da un poco de disgusto casi que eso se haga dejarlo muy es que a nivel espiritual puede traerle problemas te ruego sí pero bueno desde ahí ya es que exceden mi libro albedrío yo dejo claro cuáles son los principios no es un libro por el cual yo recomendaría a nadie empezar ni mucho menos como un estudio riguroso porque no hay estudio riguroso en el Zohar si no se tiene un maestro no se tiene un comentario y no se va línea a línea si queréis un estudio riguroso del Zohar id a Rav Moshe Segal Rav Moshe Segal tiene un grupo de estudio del Zohar y creo que gran parte de las clases están en el YouTube grabadas gratis ahí podéis ir a un estudio del Zohar que ayer bueno ok me habéis preguntado ahora os digo Rav Moshe Segal él se dedica sobre todo a esto de hecho quiero entrevistar en el canal quiero que nos hable del Zohar entonces repito Rav Moshe Segal en YouTube él da clases del Zohar ¿queréis entenderla profundamente línea por línea? Rav Moshe Segal con nosotros vamos a ver el aspecto de lo femenino más en la orilla del Zohar si vamos a ser más más sistemático más didáctico de afuera ok pero bueno voy a empezar por aquí ¿no está? ok entonces todo vamos a dejarlo aquí ¿de acuerdo? nojón da también sobre los salmos no Rav Moshe Segal realmente sabe muchísimo de hecho lo que quiero entrevistar quiero que venga aquí al canal que nos hable que nos comparte su sabiduría también estoy molestando mucho a Sara Yudit Schneider si conocéis a Sara Yudit el libro de los escritos masculino y femenino me comentó que está acabando un libro y que no tiene tiempo yo le dije Sara es que te necesito en el canal quiero que aparezcas en el canal lo siento mucho pero te necesito dice ok en un mes llámame llevamos así un tiempo una pregunta la que estáis aquí me estoy dando cuenta ¿os parece bien o no si comparto este vídeo únicamente este vídeo lo subo al canal? retiro únicamente este vídeo obviamente el resto de vídeos son para vosotros pero ¿os molesta de alguna manera o pensáis que no es correcto o ¿os parece bien que lo ponga en el canal este vídeo? todo lo necesario para que tu canal florezca ok hay alguien que si hay alguien que le molesta y diría no pues a mí no me hace gracia no 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 va a ser juzgado me parece perfecto ok ¿qué más decir? nada que todo este estudio realmente pueda atraer la yula verdaderamente estamos ya en el proceso todo lo que está ocurriendo es signo de la yula hemos hablado en muchas clases también todos los símbolos las señales pero que una paz verdadera pueda llegar que no haya más guerras que no haya más muertos más secuestrados y realmente la energía la energía del mashiach la energía del mashiach es shalom shalom viene de shlemut shalom es paz en hebreo viene de completitud cuando hay completitud en la unión de lo masculino y lo femenino entonces hay shalom hay shepa esa luz que desciende que realmente da esa esa paz esa completitud realmente podemos llegar a eso que más que más no sé si todavía hace falta o no pero refuaz shlema de nancy bat videlia espero que ya no haga falta pues sí también que haya servido para eso nos vemos en dos semanas en la siguiente clase y vamos a ver la estructura del zohar cómo se divide en qué partes cada parte del zohar qué viene a enseñarnos cuál es el estilo del zohar en esa parte en ese volumen y nos vemos en dos semanas obviamente en el canal de Tikkun Ola shalom quiero agradecerte muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este vídeo y asimismo quiero informarte quiero que sepas si esta clase si este vídeo te ha gustado te ha interesado y quieres saber más más de la Shejinah más de Kabbalah más de la Sefirot qué ocurre con las fuerzas del mal y el aspecto femenino de Dios y cómo la atrapa etcétera etcétera ahí del zohar como he dicho esta es la primera clase pero hay una segunda tercera cuarta quinta este curso continúa la continuación la tienes en la descripción de este vídeo abajo si vas a los detalles estás en youtube pon abajo detalles ahí verás únete a la academia y un enlace si haces clic en ese enlace te va a redirigir a la academia Tikkun Ola y ahí tienes este y muchos otros cursos donde puedes continuar profundizando en la sabiduría de la Kabbalah yo y el resto de alumnos te esperamos adentro Shalom Shalom a todo el mundo Shalom Shalom Shalom